En horas de la madrugada del domingo, más o menos 4 y media de la mañana, llega una persona a la comisaría diciendo que su hijo, mientras estaba con su novia en la casa del campo, que él es el cuidador, habría sufrido una tentativa de robo y motivo por el cual dos personas encapuchadas, uno con arma de fuego, se le escapa un tiro y le habría pegado a la novia, que no sabría si estaba muerta o desmayada. Entonces el personal policial enseguida se acerca al lugar, llaman a la ambulancia del CIE local y la autora que llega contata el óbito. Enseguida me acerco también al lugar para tomar las primeras medidas, a ver cómo estaba la escena del hecho, dialogo con la persona que sería la novia de la chica, a ver que me cuente cómo fue sucediendo todo, a notar que no coincidían los dichos con cómo estaba la escena, cómo se veía en primera medida todo. Tratamos de hablar un poco mejor con el muchacho, lo exposamos como medida preventiva y lo cargamos en la unidad móvil. En el trayecto que estaba viniendo para la comisaría, él se quiebra y dice que no, que habría sido él el autor del hecho, en un error involuntario, es lo que él relata, en un error involuntario se le habría escapado un disparo de arma de fuego que le dio en el ojo, en el ojo izquierdo de la chica. ¿Y mayor de edad esta persona? Mayor de edad, 18 años de edad, estaba teniendo un noviazgo de corto tiempo, de meses, no estaban viviendo juntos, sino que estaban pasando la noche ahí. ¿Tenía antecedentes esta persona? No, no tenía antecedentes, no, para nada. Juntamente con el menor, perdón, juntamente con el chico de 18 años, también se detuvo al hermano porque fue como encubrimiento del homicidio porque juntos escondieron el arma. El arma con el que causó el homicidio fue encontrada, fue encontrada en la parte posterior de la casa, escondida entre una heladera vieja. Bien, digo, la joven menor de edad, ¿no? La joven, sí, oriunda de Roldán y tiene 17 años. ¿Y el hecho caracturado entonces? Es homicidio de los... Bien, y el joven a disposición de la justicia, ¿no? El joven quedó detenido a disposición de la justicia, en este momento no se encuentra en la comisaría, está alojado en otra dependencia.